En esto que es el servicio de diagnóstico mamario, contamos con las técnicas radiólogas, enfermera, que siempre están en los procedimientos, y médicos y magenólogos que también asistimos al mismo. Bueno, sabemos que están realizando nueva forma de biopsia. Exacto. Lo que estamos haciendo en la provincia de Formosa, con lo que anteriormente no se contaba en el medio, de hecho en el norte argentino no se estaba realizando, es la biopsia asistida por vacío bajo guía esterotáxica. ¿Esto qué es? Es un procedimiento en el cual cuando encontramos alguna lesión de sospecha en la mamografía convencional, las de screening que se hacen, se realiza la biopsia. Por lo general son cuando encontramos microcalcificaciones de sospecha, porque lo que hacemos los magenólogos es tratar de buscar cuál es el método más accesible y más fácil de llegar a ese tipo de lesión. Y las microcalcificaciones solamente las podemos categorizar con el método de mamografía. Entonces a través de este procedemos a la toma de biopsia. ¿Esto usted dice que es novedoso en Formosa y en la región? Sí. Anteriormente las pacientes viajaban para poder hacerse este tipo de diagnóstico y bueno, hoy es accesible para todos. ¿Qué persona puede acceder a este sistema? Puede acceder cualquiera que tenga la indicación médica, por supuesto que siempre se evalúa en el servicio previamente si es una indicación adecuada. Puede acceder una persona con obra social, sin obra social. De hecho, las últimas pacientes que hicimos no contaban con obra social, así que pudieron acceder también a este tipo de diagnóstico. En relación a otro sistema de diagnóstico, ¿qué lo hace diferente? Cuando son microcalcificaciones que no podemos verlas por otro método, no podemos acceder a ellas, el único método con el que podríamos acceder es a través del mamógrafo. Usamos una guía esterotáxica que esto utiliza distintas coordenadas para poder verlo de manera tridimensional y poder localizar la lesión. Y después, con una sonda, ingresamos y se succiona. Y tenemos la gran ventaja de que si la paciente puede realizarse acá en Formosa, lo hace de manera ambulatoria, se coloca anestesia local para minimizar el dolor, para minimizar la molestia y vuelve a su casa en el mismo día. ¿La intervención cuánto dura y el diagnóstico para conocer el resultado? La intervención, el procedimiento suele durar alrededor de una hora aproximadamente. Exactamente. Puede ser que después requiera un poquitito más de tiempo para el control posterior del paciente y demás. Eso se lleva al anatomopatólogo y el anatomopatólogo analiza la muestra de acuerdo al tipo de lesión que hay o que no hay. Puede ser que lleve un poquitito más o un poquitito menos de tiempo. ¿Cómo inicia la pesquisa para llegar a este nivel de diagnóstico? Bien, lo que hacemos habitualmente en cualquier mujer y debería hacerse es su screening anual, es decir, su control mamográfico anual, que también se puede hacer con este equipo. Hacemos la mamografía convencional, llegamos al diagnóstico, una sospecha de microcalcificaciones o alguna distorsión, otra simetría, puede ser algunas otras cositas. Y va su mastóloga, le hace la indicación del procedimiento y continuamos con el abordaje desde acá. ¡Gracias! ¡Gracias!